si hay algo que se agradece cuando tienes una laptop es poderla a costumizar a lo que tú necesites ponerle más memoria ram más ssd y que te sea muy fácil hay una marca que te facilita todo del y hoy vitaminaremos esta del xps 95 10 con más ssd y llevarla al tope de memoria ram quédate que te enseño cómo hacerlo de manera muy rápido la configuración actual de esta del xps 15 95 10 es 32 gigabytes de ram que no está nada mal inter core y 7 de onceava generación también bastante potente y un ssd de un terabyte lo que voy a hacer es ponerle este w black ssd de 2 terabytes en el slot que tiene adicional y llevar la ram dual con timetech al máximo a 64 gigabytes la memoria ram la puedes llevar hasta 64 gigabytes vamos a llevarla al tope y la ssd combinado los dos slots a 8 teras hoy le vamos a poner dos teras adicionales más el que tiene ya serían tres suficiente para lo que yo necesito y manos a la obra vamos a quitar la tapa trasera tengan cuidado a la hora de quitar todos los tornillos la ventaja es que todos son iguales así que no vas a tener ningún problema a la hora de volver a ponerlo vayan con cuidado no hay prisa lo importante es que quede bien y no estropeen ningún tornillo de la compu también usaremos una espátula de plástico para despegar la tapa trasera y así no dañar ninguno de los bordes de la compu que una de las cosas más bonitas que tiene ese es el corte diamante que la hace lucir tan elegante y listo ya tenemos la tapa desmontada primero tenemos que quitar la ssd que trae que es de 16 gigabytes 32 en total es muy fácil apretando los dos extremos de cada una y se saca muy fácilmente vamos a sustituir las por una de 64 gigabytes de timetech es decir dos de 32 gigabytes cada una vieron que es muy sencillo desmontarla están a la vista del te facilita el trabajo no las esconde las memorias ram esta que vamos a poner de timetech este 3200 megahercios ddr4 y la verdad es que la llevamos al tope lo máximo que admite de memoria son 64 gigabytes ya no admite más utilizamos la misma velocidad una de la misma velocidad de la que tenía anteriormente y la verdad que es muy sencillo ponerlo es volver a repetir el mismo procedimiento que usamos a la hora de sacarla y listo calixto te aseguras que queden bien puestas ahí que no se muevan y ya vamos al siguiente paso que es poner la ssd tienes dos opciones con la ssd tienes dos módulos o dos dos slots para poner la ssd una que ya viene con un terabyte donde trae el sistema operativo si quieres hacer un upgrade de esa de ese slot vas a tener que clonar la ssd o sencillamente reinstalar en el window lo que voy a hacer yo es poner una de 2 terabyte en el módulo adicional que tiene y es muy sencillo tan sencillo como ponerla y atornillar la este disco ssd es de cuarta generación y puede llegar hasta 5150 m mbs una locura la puedes usar para gaming por ende es recomendable ponerle un disipador de calor y lo que hacemos es en el disipador de calor quitar la película está ponerlo es muy sencillo ponerlo también queda listo nuestro setup con 64 gigabytes de ram y 3 tera de almacenamiento con esto para mí es más que suficiente puedes llegar recuerden hasta 8 tera si necesitas mucho más almacenamiento depende de la velocidad de la ssd vas a tener que usar o no disipador de calor mi recomendación es que siempre uses disipador de calor y vuelves a poner la tapa de vuelta con mucho cuidado presionas pones todos los tornillos aquí si no hay ciencia señores lo importante es que quede perfecto si nos vamos al administrador de tarea una forma de ver la memoria ram vemos que ya está perfectamente instalada son 64 gigabytes el máximo que admite 3200 megahercios la velocidad las de más de cuatro mil están bastante caritas la parte reservada para hardware y todo el resto está perfecto ahora si vamos al explorador y vamos al equipo vemos que solamente tenemos una unidad de ssd te vas administrador de disco está la partición que creaste con el sistema operativo bueno la que viene ya por default que es el tera que trae instalado aquí tú puedes mover esto pero bueno no nos vamos a centrar en eso y tienes una de 2 terabytes aquí que le vas a dar clic derecho nuevo volumen simple te sale el asistente para nuevo volumen simple de a siguiente siguiente le asignas la letra que quieres yo lo voy a asignar p vamos a asignarle de que es la que viene por default siguiente edad siguiente edad siguiente finalizar y listo ya tienes tu nueva unidad de volumen de aquí tienes bueno son dos teras pero en realidad son 1.81 y aquí puedes copiar pegar todo lo que tú quieras y como lo vieron amigo vieron que fácil es hacer un upgrade a esta de la xps 15 95 10 ya casi todas las de él si tienen alguna otra marca que sea muy fácil hacerle a do grey pues déjenlo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana y